Mi corazón retiré, nunca pensé, podría tener ilusiones. De que fue a la mar, si siempre al final, solo quedan dolores. Largas noches pasé, sin que tener, ¿quién me consuele? Mi destino cambió, cuando te encontré, aprendí de mis errores. Y es que ligaste tú, entre las nubes negras, ya no siento dolor. Rompiste las cadenas, que me llaman con temor. ¿Cómo estás en mi condena? Casi yo perdió la esperanza, es que el abismo donde caí, era tan grande. Sin diógarme, inalcanzable, la deriva un mar de seres, todos iguales, inconsolables. Y es que ligaste tú, entre las nubes negras, ya no siento dolor. Rompiste las cadenas, que me te aban con temor. ¿Cómo estás en mi condena? Si detengo a ti, puedo sentir las emociones. Eres un rayo de luna, tu amor escura, tu amor melena. Te tengo a ti, no hay miedo en mí, mientras tú estás cerca. Eres un rayo de luna, eres un rayo de luna, tu amor escura, tu amor me lega. Ay, amor, ay, amor, ay, amor. Te tengo a ti, no hay miedo en mí, mientras tú estás cerca. Eres un rayo de luna, eres un rayo de luna, tu amor escura, tu amor me lega. El cielo que hay una rosa, pinta vida de colores, que desentra la bestia, el amor en mis amores. Te tengo a ti. Te tengo a ti. Gracias por ver el video